Hola, gracias por mirar mi video. Mi nombre es Luis y soy profesor de español. Soy ingeniero mecánico, actualmente trabajo en la industria petrolera, tengo una especialidad en educación universitaria y más de 5 años de experiencia docente, tanto en línea como presencial. Durante mi experiencia como profesor he enseñado a alumnos de diferentes países, con diferentes backgrounds y de diferentes edades, desde niños hasta adultos. Si eres un estudiante principiante o un estudiante de nivel intermedio bajo, te ofrezco lecciones estructuradas en las cuales podrás aprender gramática, nuevo vocabulario, mejorar tu pronunciación y desarrollar comprensión auditiva y de textos. Y si eres un estudiante de nivel intermedio alto o avanzado, te ofrezco prácticas conversacionales en las que podemos hablar de cualquier tópico que sea de tu interés y estas prácticas estarán orientadas a resolver cualquier debilidad que puedas tener, aclarar cualquier duda y a que puedas desarrollar mayor vocabulario y mayor fluidez. Todas las lecciones estarán orientadas a tus necesidades, metas e intereses. Siempre hago mi mayor esfuerzo para que cada lección resulte una experiencia dinámica, divertida y de gran provecho para todos mis estudiantes. Durante mis lecciones utilizo diferentes recursos como audios, videos, presentaciones, libros de textos, guías de ejercicios, entre otras cosas. Puedes reservar una lección de prueba en las cuales podemos discutir acerca de tus metas e intereses y a partir de allí desarrollar un plan de estudio que se adapte a tu disponibilidad y metas. Sin más que agregar. Bueno, espero conocerte pronto. Para mí será un verdadero placer ayudarte. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Luis. Soy un Mecanical Ingenier y un español teacher. Tengo un diploma en la Universidad de Educación y más de 5 años de experiencia de enseñanza online y en el sitio. Tengo estudiantes de diferentes países, backgrounds y de diferentes edades, de los niños a los adultos. I offer a structural lesson where you can learn grammar, new vocabulary, where you can improve your pronunciation and develop fluency and listening and reading comprehension. I always try my best to every lesson results in an interesting, dynamic and very helpful experience to my students. With a lesson, we can discuss about your needs, about your goals and we can design a study plan adapted to you. I hope to see you soon. It will be a pleasure for me to help you. Bye.